Bueno, posiblemente no se vea mucho, pero vamos a hacer un primer castillo con un popel blanco pequeño de Jose Aulet. Son aproximadamente a las 6 o algo de la mañana. Vamos allá, vamos a proceder. Uh, le dieron, le dieron. Uh, uh. Diablo. Le dieron otra vez. Hay algo dándole. Wow. 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 Hey, yo, familia. Buenos días. Bienvenidos a otro episodio más de OBS Fishing. Esta vez estamos en unas piedritas que conozco que dan unas buenas capturas bien chéveres. Y nada, ya vieron al principio del video que rápido que llegué. No sé si se vea bien. Está bastante oscuro el video porque estaba más oscuro. Tiré con un popel de Jose Aulet y dieron a mi gente dos strikes bien violentos. Fue algo muy salvaje, pero no logramos encajar lo que fue. Y nada, me detuve un ratito ahora, cogí un breakcito para poder grabar esta intro que hay un poco más de luz ahora. Voy a tirar con plumilla, voy a tirar con popel de Jose Aulet, voy a tirar con Domás Design. Vamos a tirar con lo que tengamos en la caja hoy disponible. Y nada, familia, vamos a empezar esto. Suscríbete a mi canal, OBS Fishing. Vamos a darle, vamos a empezar esto. Vamos allá. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Vamos a poner un Nomad Design. Vamos a poner un Nomad, color Natureng. vamonos con nomas design a ver que logramos y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video No, 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 no ¡Tremendo! ¿Sabes qué es? ¡Ah! ¡Masa, amiguita! ¡Dame de maría! ¡Pero qué pelea dio esto! ¡Ah! ¡Levantala! Es la cosa. Ahora para adentro. Bueno, mi gente, miren, con el Nomad Design. Calle está preciosa. Primero tiramos con un Popper de José Aules cuando llegamos. Le dieron dos strikes demasiado grandes. Era bien fuerte lo que tiró, pero no pudimos... No pudimos engancharlo bien y soltó. Y luego tiramos y tiramos y cambiamos a Nomad Design un momentito. Y cayó esta ejemplar ahora. Como tiene un color más natural, el agua está bastante claro, pues... Por eso a lo mejor fue que cayó. Vamos a liberarla. ¿O el agua está ¿no? Vamos a liberarla. Sí, es ser. No sé. No, no. No se va. No. No, no, no. No, no, no. Eh, y, ay, 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 ay. Bueno, aquí vamos a liberarla Vamos allá Ahí estamos Vamos a ver si podemos coger otra cosita más Hoy vinimos a tirar con popper Es que llevábamos ratito tirando con los popper de José Aule Le dieron un strike brutal, no sé si se ve en la cámara Pero fue algo salvaje lo que pasó cuando llegamos Y nada, vamos a seguir tirando ahora Vamos allá Bueno, vamos a tirar ahora con este popper de José Aule Vamos allá Me encanta ese poppercito, me encanta Ahí hay unas piedras en el fondo Qué maravilloso que... Ahí hay algo Hay algo detrás Ahí queremos Ay, ay, ay Ay, viste eso Se le fue detrás Se le fue detrás Y soltó Ay, 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 ay Con el popper Vamos Vamos Venías echándolo suavecito Coño No, 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 no Bueno familia se me olvido comentarles que la caña que utilicé hoy, hoy hicimos popis ligeros, hoy hicimos popis ligeros, usamos la mayor craft de 15 a 60 gramos, usamos popis de 50 gramos y 40 gramos, nos mantuvimos en ese range, le pongo popis ligero bastante liviano, bueno no tan liviano pero comparado con otro estilo que yo hago que 100 gramos, 80 gramos, 120 gramos pues este era bastante liviano y nada este lugar estaba perfecto para eso y ya vieron, ya vieron la acción de por la mañana o por lo menos se escuchó, luego cayó la samita con el nomad design con el paseante, luego tiramos otra vez con el popper de José Aulet y tuvimos unos striping cheveres, luego se acabó la actividad, ahora nos vamos y nada este es el resumen del día de hoy, el hermano mío estuvo tirando con la mayor craft de 3 a 20 gramos, con un popper de 2 pulgadas y media que hizo José Aulet pero fue el paquete que me envió José Cabán sé que es un poco confuso los nombres porque los dos nombres resulta que son iguales José, así que nada gracias a ambos como quiera, gracias a José Aulet por el paquete que nos envió y estamos ya empezando a utilizarlo y nada familia hasta la próxima, suscríbete a mi canal OSFishing, dame like en Facebook OSFishingTV, me buscas en Instagram OSFishingPR, te suscribes aquí, me comenta si te gustó, si no te gustó, le das like, le das dislike, como quiera nos ayuda así que nos vemos en la próxima familia, vamos a darle